Hola hermanos y hermanas, para que esta mesa que estamos entrando en un nuevo escantonio sea agradable a Dios Padre Todo Poderoso. Que el Señor estima de tus manos, que estén sacando su pacto para la paz, la gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda su santa iglesia.